Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Brenton Ibarra por Master Organic Nails. A continuación, la propuesta que voy a presentar es un diseño para fiesta de 15 años. Una vez que he preparado la uña de mi mano Prohan, voy a aplicar Protein Bon 2 capas en toda la superficie tal como si lo hiciéramos con una de nuestras clientas. Esto ayudará a asegurar perfectamente bien la adherencia de nuestro producto. Vamos a colocar la forma para escultura, retirándola al luneta y colocándola al reverso de la cuadrícula para tener un mayor soporte en el área donde voy a trabajar. Vamos a arquearla y colocarla por debajo de la uña, presionando perfectamente bien los laterales y uniendo las pestañas inferiores. Bien, voy a trabajar técnica de reversa utilizando el color Petal de Bright Collection. Tomando una perla y colocándola en la parte baja de nuestra uña para empezar a formar el área de sonrisa. Vamos a llevar el acrílico perfectamente bien de lado a lado, presionando la orilla superior y ahora sí dándole forma a la sonrisa. Seguimos presionando y marcando perfectamente bien las anclas de tensión. Una vez que ha quedado la primera parte de nuestra técnica reversa voy a tomar nuevamente otra perla de color Petal más pequeña y presionando toda la orilla superior y barriendo el producto hacia la primera perla. Bien, vamos a presionar y una vez que he terminado de formar mi técnica reversa ahora voy a utilizar el color Creamy White para trabajar la técnica del Unul Art para ello voy a utilizar mi pincel Design Sculptor tomando una pequeña perlita y colocarla en el área de la cutícula. El color Creamy White es un color blanco muy suave que nos ayudará perfectamente bien a darle el tono adecuado a nuestra lúnula. Es uno de los acrílicos que Organic Nails nos ofrece. Vamos a formar perfectamente bien una sonrisa muy pequeña presionando y siempre teniendo cuidado de darle simetrías a nuestra lúnula. Bien, para darle un tono mucho más natural será importante que podamos también encapsular con French Pink de secado normal que es un rosa muy intenso pero completamente translúcido. Este acrílico nos dará la oportunidad de matizar nuestra lúnula y vamos a aplicarlo perfectamente bien de lado a lado sobre la lúnula. Vamos a barrer para completar al 100% nuestra técnica reversa. Bien, los colores que voy a utilizar para este diseño será el color Blondie de Aqua Collection que es un tono amarillo el color Magic de Pastel Collection y por último el Neon Peach de gama 1 de Organic Colors. De igual manera trabajaré con una gota de arte en color ámbar donde he colocado 40 gotas de arte en color amarillo 2 de rojo y una de azul para medio vasito de monómero. Bien, voy a tomar el primer color que voy a trabajar será el color Blondie que es un amarillo muy suave de Aqua Collection. Vamos a llevar el color hacia las anclas de tensión perfectamente bien y dando simetrías y lineamientos en el lateral derecho. será importante cuidar que las anclas de tensión queden completamente definidas con el color. Una vez que ya lo he realizado ahora voy a tomar una perla de acrílico Magic un poco húmeda la vamos a colocar del lado izquierdo y luego encima también el Neon Peach y vamos a llevar este color hacia el ancla de tensión izquierda presionando y ajustando perfectamente bien nuestro color una vez que hemos terminado de colocar esta perla vamos ahora a tomar los colores inversos o invertidos empezando con el color Neon Peach y sobre este el color Magic y nuevamente con la punta del pincel jalaremos nuestra perla hacia el lado izquierdo para unirlo con la perla anterior presionamos suavemente y vamos alineando perfectamente bien los colores para que no tengamos que limar demasiado y una vez que hemos realizado nuestras perlas ahora voy a tomar con el pincel para gota de arte número 6 acrílico cristal y la gota de arte vamos a tomar un poco una perla muy pequeña empezando a aplicar llevándola hacia el lado izquierdo una cama muy delgada y realizando un resaque donde voy a trabajar nuevamente con los colores anteriores bien ya que lo he realizado ahora voy a tomar una perla del organicolor neon peach ahora una perla muy húmeda del magic y por último una perla cambiando de pincel de la gota de arte y vamos a trabajar un corte hacia arriba creando una forma abstracta una vez que lo he terminado nuevamente con la misma gota de arte solamente voy a completar parte de lo que será mi punta bien una vez que he trabajado todo lo que es el fondo de color vamos a encapsular con acrílico cristal tomando una perla y colocándola en la línea de tensión y llevándola de lado a lado y hacia la sonrisa o hacia la técnica reversa trabajando perla tras perla hasta completar nuestro encapsulado una vez que ha terminado de secar por completo nuestro acrílico vamos a retirar la forma para escultura para comenzar a limar laterales frente y superficie con la lima 100 100 organic professional vamos a limar frente y laterales de nuestra una vez que hemos terminado de estilizar nuestra uña voy a utilizar la lima esponji 180 de organi para pulir toda la superficie del acrílico y retirar así los rayones que nos dejó el abrasivo anterior vamos a pulir perfectamente bien laterales y superficie y de igual manera vamos a retirarle los filos a nuestra punta bien con un cepillito para manicure retiramos todos los excesos de polvo para posteriormente limpiar los residuos con synergy wipe limpiando por arriba y por abajo de nuestra uña vamos a trabajar con la nailer penne en color blanco nuevamente y voy a realizar unos pétalos tipo corazón ahora voy a utilizar el color amarillo lo voy a aplicar sin tocar por todo el contorno y ahora con el color ladrillo voy a trazar una línea completamente por la parte de en medio ahora bien nuevamente nuevamente voy a utilizar el color blanco de la nailer penne para realizar algunas grecas y lo voy a aplicar unos puntos en color blanco y entre punto y punto voy a colocar un poquito de la nailer penne en color ladrillo con otros puntos también muy suaves de esta manera nuevamente el color blanco para darle un seguimiento a nuestros colores internos vamos a aplicar protein bone en el área de cutícula y por último nuestro gel finish para darle terminado vamos a aplicarlo perfectamente bien toda la superficie laterales y frente sellando perfectamente bien y ahora sí llevarlo a la lámpara de dos a tres minutos como tiempo de curado una vez transcurrido el tiempo de curado de nuestro gel podemos aplicar cualquiera de los aceites que Organe se ofrece quedando así nuestro diseño para nuestra fiesta de 15 años y lo so y no